Es muy interesante que nosotros después de un Maradona fabriquemos un Messi, o generemos un Messi, y después de un Perón y Evita generemos un Néstor y Cristina. Es muy interesante porque quiere decir que tiene algo que está dentro del cuerpo social, de la identidad, de la cultura. No es algo esporádico, es como una construcción que al pueblo le sacan un brazo, y después con el tiempo lo va reconstituyendo en el mismo brazo y lo vuelve a tener. Es muy interesante que un pueblo haga dos cosas de tal magnitud, una atrás de otra, a pesar del enorme esfuerzo del enemigo por destrozarnos, tanto físicamente, como ideológicamente, como económicamente, como construcción de sociedad. Sin embargo el cuerpo social vuelve a reconstruir el brazo, y lo vuelve a poner activo y sano para volver a hacer lo que tiene que hacer. Me parece que eso es un dato que nosotros deberíamos incorporar para entender este fenómeno de por qué aparece cuando nadie lo esperaba un Néstor y una Cristina. Cristina que nosotros últimamente le damos el mismo valor que Perón, como jefe del movimiento, porque la consagración del domingo pasado tiene ribete de 17 de octubre electoral. Y es como que fija una instancia donde ahora hay jefe del movimiento nacional. Porque no arregló ni con este ni con el otro, y finalmente la gente fue y la votó. O sea, todos los intermediarios quedaron completamente a un costado. No el trabajo de la militancia, el trabajo de la gente, que eso tuvo un efecto concreto. Pero digamos, no hay intermediarios. Otra vez en la Argentina, no hay intermediarios entre el pueblo y el que conduce. Es una relación directa. Gracias. 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 Gracias.